Cuba Información Simón Henshaw, jefe de la misión de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, tiene una larga trayectoria como agente de la CIA y en el año 2002 fue representante yanqui ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, lugar desde donde atacó a Cuba en forma permanente. Yen Guy Allard, quien siempre suelo decir que tiene una excelente red informativa y nos tiene al tanto de todos los mafiosos que andan por ahí, dice que pocas veces en la historia la CIA a un jefe de estación quedó, como diríamos en mi tierra, con el culo pelado. Quedó desnudado ante una reciente desclasificación de documentos. Sí, excelente este trabajo de Yen Guy Allard, periodista, investigador, respetado, donde desnuda todos los entresijos, todos los entretelones y el trabajo de la CIA en el caso de Honduras. Una prueba más de lo que es el imperialismo, una prueba más de la falsedad, el cinismo y la hipocresía del imperio y de sus socios, sus lacayos, con los acontecimientos que tienen lugar en el mundo y particularmente en esta región del mundo, Centroamérica, el Caribe, Latinoamérica, en fin. Pues no solo ha sido desmascarado como jefe de estación CIA este individuo, Simon Hinshaw, jefe de estación CIA en Tegucigalpa, sino que se supo, este individuo organizó y orientó la participación en las elecciones ilegales de noviembre de todas las agencias de Estados Unidos, todas las agencias de injerencia y sus dependencias. Es decir, que mientras Estados Unidos tiene una posición, bueno, desde principio ambigua, con respecto al golpe fascista de la oligarquía cívico-militar en Honduras, pues estaban trabajando de estajo. O sea, la CIA y otras agencias de inteligencia, pues estaban conspirando contra el presidente José Manuel Zelaya. Y aquí hay un dato que aporta Jan Guialar, que este Hinshaw trabajó con Charles Shapiro, que era jefe del Buró Cuba, Departamento de Estado de los Estados Unidos, y es un personaje, fíjate qué personaje este, también asociado a la CIA, que fue asesor militar de la Embajada de Estados Unidos en Chile, cuando Pinochet derrocó mediante el golpe de Estado de Salvador Allende. Fíjate de lo que estamos hablando. No, y lo que tiene todavía. Y era embajador de los Estados Unidos durante el golpe de Estado frustrado contra el presidente Chávez. Es decir, que aquí estamos, en este trabajo, asistiendo al desnudo total del imperialismo norteamericano, de sus numerosas agencias, particularmente la CIA, en este entramado conspirativo contra el gobierno legítimo de José Manuel Zelaya. Aquí nos expresa también que este Simon Hinshaw trabajó junto a Ilen Sarmiento de Poblete, nada más y nada menos que el brazo derecho de la congresista mafiosa de Miami, Ileana Rosletinen, que hoy está entre las grandes y acérrimas admiradoras del golpista Roberto Micheletti. Es decir, que tenemos aquí un excelente trabajo que también habla del... Perdón que te interrumpa aquí. Avanzando con esto, Jean Guggellar habla de que recuerda mucho el trabajo descrito por el famoso libro de Philippe allí. Él hacía en Latinoamérica, que inclusive alguna vez he leído la sección que hace cuando estuvo Philippe allí en Ecuador. Pero menciona que ha muerto hace dos años y que vivía en La Habana. Esa parte yo, por ejemplo, que vivía en La Habana lo sabía, pero que había muerto... Bueno, déjame decirte que yo tuve el honor de conocer, saludar a Philippe allí. Y lo conocí, incluso tengo un libro dedicado, un libro dedicado a mí. Y lo conocí en Madrid. Y también en Cuba tuve la ocasión de verlo en otra oportunidad. Desgraciadamente falleció. Es un agente de la CIA que durante... Bueno, un exiliado. Sí, tuvo que ir de la clínica inteligente. Sí, se dio... Él fue, digamos, denostado por la agencia de inteligencia y se radicó en Cuba haciendo importantes trabajos de denuncia sobre esta agencia. Y también hay que destacar en él el trabajo sostenido y todo lo que significó este entramado que llevó a los cinco aéreos cubanos a las prisiones de Estados Unidos. Y, bueno, desmenuzó todo lo que está alrededor del caso de los cinco también. O sea, un trabajo muy importante y con importante también este trabajo de Yangui Alar donde, bueno, ya no hay nada que hablar. Aquí ha hablado. Está la CIA, la CIA y las agencias de Estados Unidos trabajando de estajo para... para ir conspirando contra países del ALBA.